Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me les bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidas a Maylin en El Salvador. ¿Cómo han estado mis amores bellos? Espero que súper bien. Miren, a mí siempre me gusta grabar donde hay rosas. Miren qué hermosas se ven estas. Miren qué divinas estas son las que le llaman creo yo amor de un rato. Ay, raro, raro, digan ustedes. Hoy ando lentes, miren, fui a sacar mis lentes porque los otros me habían rayado. Y cuando yo ando manejando soy media cegueta, ¿no? No veo bien, mis amores. Creo que ando labial aquí. No veo bien, pero con mis lentes sí puedo ver bien para manejar. Y ahorita dije, ya comencé la introducción, no me lo quito. Ando aquí donde la señora que falleció su esposo haciéndole entrega de un dinerito. Permítanme, quiero sacar el otro teléfono para, ¿verdad? Hoy nos toca, hoy es un día de bendición, mis amores. Porque hoy nos toca bendecir, llevar las bendiciones que han mandado. Gloria al eterno. Vamos a ver. Ay, mi mamá Ceci me mandó un mensaje, ya lo voy a ver. Saluditos, mamá Ceci. Este, déjenme ver que le tomé una captura desde el otro teléfono para poder darle gracias a las amigas, ¿verdad? Que apoyaron a la señora. Y también después de aquí voy a ir a donde Alexander. Bueno, voy a ir a hacerle un cambio de aceite al carro. Después de salir de aquí, primeramente Dios, porque ¿qué creen? Que anda un humo medio extraño. Entonces el mecánico me dijo que era bueno que le cambiáramos el aceite para ver si es eso. Primeramente Dios que sea eso, mis amores. Después subo para la Pacífica a hacerle entrega a Alexander de 50 dólares que nuestra amiga Lorena le envió. Ok. Ahorita le voy a hacer entrega yo a ella de 230 dólares, mis amores. 230 dólares. Permítanme. Ya le voy a llamar a mi amiga. Marina Lizano, besitos, amiga linda. Me está llamando. Mamá Ceci me mandó un mensaje y María Lizano me está llamando. Este, ya le llamo. Le voy a hacer entrega de 230 dólares. En esos 230 dólares participó nuestra amiga Amy, le mandó 50 dólares. Nuestra amiga Gladys Jiménez mandó 80 dólares, mis amores bellos. La amiga, este, Lorenita mandó 50 dólares. Y nuestra amiga Rose, que ustedes algunas ya la conocen aquí en YouTube. Nuestra amiga Rose, ella mandó 50 dólares también. En eso hicimos 230 dólares. Este dinerito se le va a hacer entrega a la señora para que ella pueda ir donde el abogado y poder pagar los 200 dólares que el abogado le pedía para ver que pueden solucionar o para ver, ¿verdad? Lo que, lo del terreno, lo de los préstamos. En el nombre de Dios que la señora pues tenga buenas noticias, ¿verdad? Y después de aquí, pues como les digo, vamos a ir a visitar a Alexander. Para las que no saben quién es Alexander, es un muchacho al que yo fui a grabar hace mucho tiempo. Creo que como un año hace que fui a grabar a Alexander. Él tiene una enfermedad, este, de esas enfermedades que dan de por vida, mis amores. El muchacho le han hecho un hoyito en el estómago porque su cuerpo se llena de sangre por dentro. Todos sus cuerpos se llenan de sangre. Entonces los doctores le han hecho un hoyito. Y a diario a él se le tienen que estar cambiando las gasas de ahí. Porque por toda la vida, mis amores, o sea, tiene años con esa enfermedad, pero antes se ahogaba. Entonces ahora los doctores, para que el cuerpo de él no se ahogue en sangre, le han hecho un hoyito. Un hoyito para que surpure de allí toda esa sangre. Entonces él a diario, a diario, se tiene que estar cambiando la gasa y tiene que estarse limpiando ahí. Su mamá es la que hace eso. Actualmente no sé cómo estará él. Le voy a llegar de sorpresa nada más. A veces no está él. A veces solo está su mamita. Pero vamos a irle a hacer entrega de esos 50 dólares que nuestra bella Lorenita le mandó. Y en el nombre de Dios, ¿verdad? Que él esté bien. Le digo que tengo mucho tiempo de ni hurla ver. Ya hace mucho tiempo no le mandaban una bendición al muchacho. Pero de verdad que nuestra amiga Aidee le ayudaba. No sé si ahora Aidee le está ayudando. Y Lorenita son las que le han quedado ayudando desde aquel tiempo, mis amores. Pero esa es una enfermedad que él ha detenido de por vida. Y pues ya el muchacho ya está adulto. Desde niño le declararon esa enfermedad. Ya él ya está adulto. Pero bueno, mis amores, así nos toca a veces, ¿verdad? Así que sin nada más que decir, vamos a entrar, vamos a saludar a la señora. Y pues a darle la buena noticia. Acompáñenme. Bueno, mis amores bellos, aquí estamos con niña Sandra. Este, todavía tiene el... ¿Cómo se llama esto? ¿Por cuánto tiempo lo dejan? ¿Para la novena va? Para el lunes ya termina. Ah, para la novena. Mire, ahí lo tiene todavía ella. Hay que empezar para el lunes. Ah, vaya, primeramente Dios, porque ahorita ya no me dio fiebre, vía. Qué bueno. Primeramente Dios. Lo que ha andado es estornudando y estornudando y estornudando. Ahorita me fui a comprar unas pastillas. No me acuerdo cómo... Mira cómo es. Al latín. La lorotadina. La lorotadina. Esa me fui a comprar, porque mira, toda llena de ronchas, toda granosando. Bueno, niña Sandra, aquí le voy a hacer entrega a usted de doscientos treinta dólares, ¿ok? Sienten si quieren, niña Sandra, para que pueda grabarla bien. Esos doscientos treinta dólares, la amiga Enme, se llama ella, mandó cincuenta dólares. La amiga Gladys Jiménez, mandó ochenta dólares. La amiga, este, Lorenita, mandó cincuenta dólares. Y de allí, otra amiguita, que ella no está aquí en esta lista, porque lo mandó para donde mí, mi gente. La amiga Rose, ella mandó cincuenta dólares. La amiga Rose. Entonces, en eso hacemos una cantidad de doscientos treinta dólares. Este dinerito se ha reunido para que usted vaya al abogado, el muchacho que van a buscar, que les investigue. Este, ¿cuál es la deuda que tiene su esposo? ¿Cuánto tienen que pagar? Primeramente Dios, ¿verdad? Cuando ustedes ya hayan ido a donde él, ustedes me llaman a mí, para poder comprobarle a las amigas qué fue lo que, porque ellas van a querer saber, ¿verdad? Sí. Qué fue lo que dijeron, este, y de verdad, pues, agradecemos mucho. Ajá, ¿qué opciones tienen? Y en el nombre de Dios, pues, que no se queden desamparadas, ¿verdad? Sin su casita y sin algo, el negocio. Primeramente Dios. ¿Algunas palabritas que usted quiera dar para las personas que me la apoyaron? Agradezco mucho a todas estas personas que me han ayudado. Primeramente Dios, me va a dar más. Me estaba contando que la, la están, ¿cómo se dice, Jasmine, cuando está la gente? Primeramente. No, las que están encima, que quieren los tubos, dice. Sí, los están acosando, están viniendo a pedir el tubo. Sí, porque él debía tubos. Sí, están viniendo a pedir los tubos por el dinero. Qué barbaridad. Sí, entonces, eso nos vamos practicando nosotros. Fíjate, hubo un comentario. Acércate más a ella, Jasmine. Allí, mamá. Hubo un comentario que una señora dijo, de que esa nuera que estaba hablando, que mejor fuera a trabajar, y de que ahí andaba a estar pelo pintado. Sí, es cierto. Yo no podía trabajar a otro lado, porque yo, desde que yo estoy con el hijo de ella, aquí, hembras y varones, todas, dije yo en este video, todas trabajamos. Sí. ¿Por qué? Porque este es un negocio familiar, de aquí salen para los brujolitos, dije yo. Entonces, aquí, hembras y varones, todas trabajamos. Todas ustedes trabajan haciendo tubos, ¿verdad? Un día las vamos a venir a grabar, chicas, grabando tubos. Sí, también, para que vean a esas personas, para que vean a esas personas, que es lo mismo a hablar y criticar, que está bajo el sol a las 12 en punto. Ahí, mira, moviendo, batiendo mezcla. Ah, sí. Eso cuesta, el cemento pela. Ah, el sol es tirada. Nadie sabe qué es hacer tubos. Y si ella sabe, pues que ven a ayudarnos, para que hable. Porque, bueno, yo solamente les pedí, les dije a muchas personas. Sí, no, oí que el pelo, cualquiera se lo puede pintar, lo que pasa es que son gente ignorante. Uno se va a comprar un tinta y vale cuatro pesos, cinco pesos el tinta, y se lo ha hecho no en el pelo. ¿Hasta el dos cincuenta en la pared? Hasta el dos cincuenta va, es verdad. Yo le pedí para tinta y me pedí para ver conmigo a los nietos, como dijo esa persona. Yo le dije que mi suegro, él tenía una preocupación. A él lo mortificaba que el día mañana que él muriera, ¿qué iba a hacer de la familia? ¿Por qué esta casa y el terreno donde está trabajando? Él estaba embargado. ¿Por qué? Porque él, él prestó por estas dos cosas. Por su enfermedad. Porque él falleció, la esposa quería dar vueltas de esto, averiguar qué es lo que se debe. Y por eso le dije yo que un abogado que dijo que nos hacía el favor, corraba doscientos dólares. Si ustedes pueden, yo les suplico que nos ayude, con lo que sea su voluntad, para averiguar. ¿Por qué? Porque ahora no está él, pero está ella. Es una señora. Y aparte yo le dije, esta señora está enferma. El mismo problema que tú tuviste, tiene ella. De la vesícula. Ella a veces se pone hasta ahí. Y eso es horrible como duele. Ella también hace tubos. Hace tubos. Y todas las mujeres, tiene tres hijas. Y mi persona somos cuatro. Y todas trabajan ahí, ¿verdad? Tiene dos hijos acá. Y mi hermano, el siervo de ella. Todos trabajamos ahí. Haciendo un jugo. Porque al final le cuesta todo, ¿verdad? Para ustedes mismos es. Los cuidamos, ¿por qué? Porque hasta los mortes están también aquí colgados. Aquí no tenemos nada. ¿Y qué hacemos? Coyernos a trabajar para otro lado y dejarla ella sola. Sí, es verdad. Y este es un negocio que primeramente Dios lo van a levantar. Claro. Este es el sacrificio. Porque toda su vida, desde que usted conoció a su esposa, el tubo es en negocio. ¿O no? Veinticinco años. Veinticinco años, miren. Es bastante. ¿Querés pasar, mamá? Pasa. Por aquí. Ay, tan bella. Muchas gracias. Muy amable, mi corazón. Eso fue lo que yo... Me trajeron un juguito, niñas. Yo como le quedo a esas personas, que si ella no sabe, o en su voluntad no está apoyada a esta familia, que sí necesita, que nos comente. No, porque hay gente que sí quiere apoyarlos. Como miren ahorita, ya ve que... Hay personas que critican a uno, y esas personas que nos han apoyado, pues agradecemos mucho. Dios les multiplique, porque él ve que ellas nos están haciendo en un momento que nosotros necesitamos. Sí. No quiere necesitar a esta señora. Primero, yo le pido a Dios que tal vez haya verdad, o sea, que se pueda solucionar algo con lo de su esposo, para que no pierdan la casita, ni como ustedes dicen, y no se queden en la calle, o a ver qué se puede hacer. ¿Para dónde va a agarrar? Yo no vivo acá, porque yo, mira, tengo una charpita que... Tú tienes tu charpita, estás pagando tu terrenito, va. Me estoy mojando, sí. Imagínate, pero ahí tengo mi charpita de lámina. Entonces, yo no vivo acá, pero porque no vivo acá, voy a dejar a mi suegra ahora que ella necesita, si ella ha sido como una madre para mí. Sí. Y así como a ella le duele, le duele a mis cuñadas. Pero como hay mucha gente que solo para criticar sirve, para criticar. Pero la verdad que nos han dado, ha servido para todos los modelos. ¿Verdad? No nos hemos tocado. Yo aquí hacemos cuentas entre todas. Vamos a ver, para que a ti nadie se quede... Sí, porque les tocó ir a pagar lo de la tierra, lo de todo. También el servicio que dieron, ¿verdad? La funeraria, todo eso. Se vieron dos noches, se vieron dos noches. Era feo que la gente nos acompañara y no vale esta gente que era un vacío de café. Y es que sí hubo gente, ¿verdad? Ligeritas fueron todos los tamales. Sí, los dos días hubo mucha gente. Era bueno, era bueno el señor, porque les voy a explicar que, bueno, les voy a comentar que cuando las personas son malas, solo ellas están en el cajón. Solo ellos están metidos en el cajón y tal vez la esposa. Pero aquí esto estaba lleno, toda la colonia estaba aquí. Que toda la gente venía a decir que se le iba a la persona que más le había ayudado. ¡Mire! En el general, mire, él, usted era tan buena, le quedó tan agultada. Que le sobró la mitad de tierra que mi hermano le regaló a otro señor que había quedado sin tierra. ¡Qué barbaridad! Miren, hasta ahí ha sido de bendición también. Sí, porque yo he visto que, yo he visto, velorio, que solo el puro muertete y tal vez la gente de la casa está ahí, de ahí nadie más. Y no cabía la gente, Maymín. No cabía. Yo que me voy y la tormenta que viene también. Todos se metieron para adentro, me imagino. Hasta allá ha llegado. ¡Qué barbaridad! Sí, porque le digo yo, cuando yo me fui, le digo a Ernesto, yo, se les vino la tormenta, todo, porque estaba todo esto lleno, todo el pasaje estaba lleno. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que hay gente, vino mucha gente a acompañarlas. Amaneció la gente barbón. Amaneció. Sí, pero hoy vamos a invertir también en él, en hacerle la lápida, que lo vamos a hacer. En la lápida también, sí. Ya el domingo vamos a ver cómo hacemos para irse. Para irse, primeramente. ¿Se va a hundir? Ajá, es por el lodo. Sí, se va a hacer el lodo. Esa es la idea a nosotros, recoger el dinerito y hacerla él. La lápida también de él. Sí. Sí, para que no se, por la lluvia, ¿verdad? Como está muy reciente, se va a hundir. Se va a hundir. Se va a hundir muy fuerte. Bueno, mis chicas, entonces yo me tengo que ir. Bueno, yo también de mi parte agradecerle a las amigas que me han apoyado, que como por medio de mi canal, de Maylin en El Salvador, o Catracha en El Salvador, estamos siendo de bendición para las personas que realmente necesitan ser bendecidas. Muchísimas gracias a las amigas que apoyaron para que ellos vayan al abogado. Próximamente voy a venir a grabar yo, Jasmine, mi amiga, me va a avisar a mí cuando, lo que ellos hayan sabido para, ajá, para dar una respuesta de qué fue. Y de antemano, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, mis amigos bellos. Gracias por el apoyo. Y pues, unas últimas palabras, chicas. Agradecerle mucho. Agradecerle mucho y que Dios te dé mucha bendición. Bueno, nos despedimos, chicas. Vamos donde Alexander. Y le agradezco mucho a usted también. Ay, gracias, muchas gracias. Lorenita es. Aquí encontré a Alexander. Miren, yo dije, me voy a ir así, digo, a ver si lo encuentro. Porque como yo cambio de teléfono a cada rato, toda la vida. Miren, estos 50 dólares a Alexander se los manda a Lorenita. Y aquí está su mami, miren, de Alexander. Llegando viene, me está contando, Alexander. Sí, llegando del hospital, del cambio de sonda, como me toca cada 15 días. ¿A cada 15 días? Solo los jueves. Entonces, hoy me fui temprano para el cambio de sonda y aproveché de que me pusieran un medicamento. Y, bueno, darle las gracias a la señora Lorena porque esto es de gran bendición. Sí, así les estaba comentando yo a las amigas. Ahorita nuevamente en el video este le volví a recalcar que venía para donde usted y pues todo lo que ha pasado. Este, ¿y cómo se ha sentido, Alexander? Dentro de lo que cabe, bastante bien. Sí, porque la última vez que vine lo vi bien malito. Más malito, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Los dolores creo que lo tenían demasiado, ¿verdad? Sí, los dolores siempre son continuos, pero en cuanto a los tumores que tengo ahí, sí ha habido una gran mejoría. Siempre tengo ahí el orificio que sangra. Que sangra y todo. Y la sonda todavía está ahí, pues, por recomendación de los médicos. Ajá, ¿para qué? Sí, pero he tenido una gran mejoría en cuanto a los dolores del tumor, o sea, ya casi no, siempre me duele, pero no como hace. Sí, y cuando, sí, porque cuando vine estaba bien demacradito, delgadito y bastante. Sí, logré recuperar el peso que tenía gracias a la dieta que me dejaron y gracias a Dios. Ajá, y que tiene mucho cuidado porque si no, no. Sí, logré recuperar el peso ideal e incluso subí un poquito más de lo que tenía. De lo que tenía que subir. Ajá, pero gracias a Dios, sí, bueno, dolores articulares siempre, eso no. Y el tratamiento ese que le están haciendo, ¿aquí le hacen el cambio o en San Salvador? No, el cambio, gracias a Dios, me lo hacen aquí. Aquí, ay, qué bueno. Porque es cada 15 días y no puedo viajar cada 15 días. A San Salvador, ¿verdad? Con que incluso cada mes que me toca ir, pues, se me hace difícil, ya no digamos cada 15 días. Para ir a traer el tratamiento, ¿verdad? Para ir a traer el tratamiento. Porque siempre tiene el tratamiento, va. Sí, siempre, siempre. ¿Ese tratamiento es siempre? De por vida. De por vida. De por vida y es el que me ayuda a estar estable y a no sangrar demasiado. Demasiado. Porque si no. Sí, porque si no, pues, estaría peor. Incluso subieron las dosis de todo. Ay, se las comentaron. Subieron las dosis de todo. Y como por el sangrado que está continuo ahí, este, tenía una anemia profunda. Qué barbaridad. Pero se controló también. Bien, y siempre me tratan la anemia, pero ya no es como... ¿Como algo? Sí. Sí, porque es que me acuerdo cuando estaba bien delgadito. Ya hubo un día que cuando vine, que me fui, me fui bien preocupada. No sé, pensando lo peor, ¿verdad? O sea, uno piensa lo peor. Sí, no, sí, es que sí. Me fui pensando lo peor y digo, ay, no, yo veo bien mal a Alexander, decía yo. Sí. No venía a orarle a Dios. No, gracias a Dios. Yo le dije al Señor, solo tú. Porque hay cosas que el ser humano puede hacer, pero hay cosas que el ser humano no puede hacer, solo Dios. Y gracias a Dios la mejoría ha sido bastante. Porque incluso los doctores que me ven ahora en día me dicen, no pareces. Vas mejorando. Has mejorado bastante. Y pues, lo del tumor, pues, ya no se puede hacer. Nada, ¿verdad? Y ahí tiene que estar y hasta que Dios diga. Pero sí he mejorado bastante. Y lo de la sonda también, igual. Me han dicho que ahí tiene que continuar porque... Es mejor para... Es mejor prevenir, o sea, que se me vaya a dañar el otro riñón. Ay. El derecho está dañado. Ya se dañó el riñón derecho. Ya se dañó. O sea, que ahorita el cuerpo está funcionando solo con el riñón izquierdo. Solo con el riñón. Solo con el riñón izquierdo. Incluso, incluso hace como un mes me vio el doctor especialista de los riñones. De los riñones. El nefrólogo. Y me dijo que, desde el punto de vista de él, los exámenes estaban bien. Estaban bien, que no había que darle seguimiento por parte de él, ¿verdad? Pero que continuara siempre con la sonda para prevenir que se vaya a dañar como el derecho. Sí, como el derecho. Qué barbaridad. Bueno, mis amores bellos, pues él es Alexander. Para las que ustedes no sabían, chicas, que son nuevas en el canal. Porque lo venimos a grabar ya hace como dos años, ¿verdad, Alexander? O un año. No, como dos años más. Dos años, exacto. Como dos años venimos a grabar el caso de Alexander. Esos videítos están en Catracha, en El Salvador, mis amores. Ahí están, gracias a Dios, pues tuvimos apoyo. Y hay algunas amiguitas que le han tomado cariño y que todavía, ¿verdad? Están ahí saludando a Alexander. Lorenita es una de las amigas que yo creo que desde aquel tiempo le ayuda, ¿verdad? ¿O no? ¿O después? ¿O la segunda vez que vine? No, la última vez que usted vino, o sea, ya no. Como usted me comentó que ella como que se quería comunicar conmigo, pero como que el número. Ah, sí, ¿verdad? Pero sí es el mismo número de siempre. El mismo número. Ah, ok. Lorenita es el mismo número. Si no, yo se lo mando. Sí, usted se lo puede mandar. Pero yo le quiero agradecer a usted también porque, pues, gracias a usted, como usted dice, en el momento de los videos, pues, sí recibí. Bendito sea Dios. Bastante ayuda y, pues, y ahorita, pues, este, esta es una gran bendición porque, bueno, yo siempre se lo he dicho a mi mamá. Dios sabe cuándo manda las bendiciones. Verdad que sí, sí, yo siempre he estado segura de eso también. Hay momentos donde uno se siente apretado y uno dice, ¿y qué voy a hacer, Dios mío? Yo la semana pasada tuve una semana muy estresante. Sí, yo estuve. Muy estresante, estaba toda tensa una cosa y otra y pensaba y digo yo, ¿y cómo voy a hacer? Y ya, de la nada, Dios mandó bendiciones. Y habría, en mi caso, en mi vida personal, así es. De que cuando más apretada estoy, pues, como yo solo alzo las manos al cielo, ¿y para dónde? Si no hay marido, no hay nadie que no me dice, ah, ¿qué manda? O estoy pasando esto, te voló, toca alzar las manos al cielo y él es el que abre camino, ¿verdad? Para las bendiciones. Bueno, entonces yo me despido, miren, ahí está Alexander, ahí está su mamita, miren. Una guerrera también, mis amores, gente guerrera, su mami, ¿verdad? Gran guerrera, ella es la que ha cuidado a su muchacho por todos estos años, desde siempre. Y lo sigue cuidando, aún así, y lo sigue cuidando, aún así, estando ella también malita, porque sí también está malita, ¿verdad? Aún así, ella está estando malita, ha cuidado a su hijo con mucho amor. Sí, esto, como a mí de usted, ya tiempos no venía, pero estuve como en noviembre, inviambres, como dos meses que no caminaba. ¿Qué le pasó? De repente me dio un dolor así en las rodillas. En las rodillas, qué barbaridad. Me llevaron, la niña me llevó al médico, pero... Dice la ortopeda que ya es problema de los cartílagos. ¡Oh! Y pues las rodillas ya le afectan bastante. Ya no le ayudan. Le afectan. Ya no le ayudan. Tiene que no andar mucho tiempo, entonces parada. Sí. No, así no me deja, no salgo, pues no salgo. Sí, porque eso le hace daño el ejercicio, ¿verdad? Mucho ejercicio. Incluso hay días que no puede levantarse, porque el mismo dolor de las rodillas no le permite caminar a veces. Pero como le digo yo a él, aunque sea gateando, pero yo siempre lo voy a cuidar, media vez yo puedo. Ay, tan bella. Sí, porque ella es la que le hace las limpiezas, ¿verdad? Sí, ella es la que está siempre ahí pendiente de todo. Porque, bueno, para los que vayan a ver los videos en apariencia, yo me veo totalmente bien, pero bueno. Bueno, usted sabe de primera mano como todo lo que he vivido y pues como lo repito. Sí, porque si a Alexander lo ven así en la calle, nadie pensaría que está así. Nadie piensa. Ni que anda la venda esa en el estómago, el sangrado. Aquí no se me ve la bolsita porque no la he puesto todavía, pero aquí está lo de las ondas. Ahí anda el amni. Aquí está lo de las ondas. No tiene la bolsita porque esa me la pongo hasta que vengo. Cuando ya viene. Ajá. ¿Y duele eso, Alexander? En ocasiones sí, porque cuando sacan la sonda, o sea, siempre se lastima. Ay, no. Siempre lastima. Qué barbaridad. Pues bueno, mis amores, aquí nos despedimos. Si alguno de ustedes desea seguir apoyando el caso de Alexander, se pueden comunicar conmigo. Yo les puedo pasar el número directamente de él. Ustedes ya saben, ¿verdad, mis amores? Bueno, nos despedimos, chicos. Adiós, Alexander. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bueno, mis amigas preciosas, hemos terminado. Por aquí, ven. Hemos terminado. Por aquí, ven. Hemos terminado. Ay, ni moví la mano, niña. Aquí estuvo siempre mi mano. Qué mentiroso. Ya ven, qué víctima este niño. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo videíto. Gracias por su amor, por su cariño. Y quiero, espérate, Rubi. Y quiero agradecerles de todo corazón el apoyo que dan ustedes. Ustedes saben que no es tanto Maylin o la catracha en El Salvador. Siéntese bien. Es más que todo la bendición que cada uno de ustedes, ¿verdad? El corazón que tienen dispuestos para apoyar al necesitado. Créanme que aunque mucha gente lo vea como mal cosa, ante los ojos de Dios, cuando nosotros apoyamos a alguien. ¿Cuándo se puede? Yo sé que a veces no se puede, ¿verdad? A veces uno quiere. Miren, a mí mismo, a mí misma, mis amores. Me ha pasado que yo quisiera apoyar más. O sea, yo quisiera, amores. Pero no puedo, lastimosamente. Pero el único que tiene la última palabra es nuestro Padre Celestial. Él es el que tiene la última palabra de todo, todo lo que uno pase, mis amores. Así que, bueno, mis amores lindos. Los amo mucho. Que el Eterno me los bendiga grande y poderosamente. Cuídenseme. Nos vamos a estar viendo ahí en cualquier ratico, niñas. Bendiciones, bendiciones. Sin nada más que decir. Besitos, abrazos para cada uno de ustedes. Shalom, shalom, mis amores bellos.